Que onda gente como andan en esta ocasión les traigo curiosidades sobre Forever Alone Pequeños datos que tal vez desconozcan y si ustedes quieren conocerlos ya saben que hacer Forever Alone es uno de los temas confirmados que formarán parte de Home Room El álbum de Paulo Londra que se lanzará en el segundo trimestre del 2019 Es una canción que guarda esas temáticas de Paulo Donde él decide contar sobre su estilo de vida Es por eso que es un tema demasiado bueno Tanto la letra como la producción del audio y del videoclip Todo eso ya se esperaba ya que bien sabemos que en Big Ligas no se duerme Pero a todo esto existen algunos datos que tal vez ustedes desconozcan sobre este tema Y estoy seguro que si los llegan a conocer serán interesantes para ustedes Así que hoy te los presentaré Número 2 Se pensaba que el tema era una colaboración con Lenny Tavares Desde que se comenzó a trabajar con el videoclip para Forever Alone Pudimos ver a Lenny Tavares junto a Paulo y todo el equipo Mientras se trabajaba en las grabaciones Con ello la gente tenía una leve sospecha de que Lenny estaría trabajando con el tema Pero no fue así Ya que Lenny simplemente fue parte de las personas que salen en el video Que de hecho no simplemente lo invitaron así porque si Ya que si bien se dan cuenta en la letra Paulo hace énfasis a sus amigos Así que con esto nos damos cuenta que Lenny es considerado un buen amigo Dentro de todo el equipo de Big Ligas Número 3 Errores en el adelanto de producción Si claramente como lo acaban de escuchar Se tuvo errores en el video donde nos daban el adelanto de producción para Forever Alone Yo creo que muchos se dieron cuenta de ello Bueno, solo las primeras personas que vieron el video Porque más tarde lo solucionaron con un pequeño difuminado Si ustedes ya saben cuál es el error Seguro ahora mismo me estarán entendiendo Pero para aquellos que no sepan Estoy hablando de que el editor se equivocó al poner la fecha de estreno Ya que en vez de poner 13 de febrero Puso 7 de febrero Y como única solución lo que se hizo fue difuminar el número para que la gente no se confundiera Además Big Ligas se encargó de aclarar esto en Instagram Que era un pequeño error del editor Pero un error le sucede a cualquiera Eso todos lo sabemos Número 4 El corcho de cerveza Esto ya se lo saben muchos Aunque después de eso sigue siendo una curiosidad Y es que en la imagen de portada podemos observar Que Paulo porta un collar Pero no es cualquier collar Ya que para Paulo ese collar es una de las cosas que más lo representa La humildad Paulo en ocasiones pasadas mencionó Que no se necesitaba tener un collar lleno de diamantes en el cuello Y que solo con un corcho de cerveza bastaba No es la única vez que lo utiliza Ya que en anteriores videos oficiales también lo pudimos ver portando ese collar Pero les dejaré una tarea Y será que investiguen y me digan en cuantos de todos sus videos oficiales Usa este corcho de cerveza Número 5 Diccionario de Forever Alone Existen muchas canciones que contienen palabras que a veces nosotros desconocemos su significado Esto tal vez dependa del país o región de donde viva cada uno Pero en esta ocasión es algo muy diferente Así que les cuento que Vic Ligas nos dio a conocer una serie de palabras que él llamó el diccionario de Forever Alone Que por cierto, muchos que no conocen el diccionario se equivocaron específicamente en una palabra Y a Paulo se le hizo necesario aclarar esa palabra Aquí les dejo el video Esta historia es para aclarar que en el tema Forever Alone No digo, salgo siempre en la una llena y me frena Condenado para el millón Digo, y mis felas O sea, mis amigos Están condenados para el millón también Así que ya saben Si en cualquier momento llegan a escuchar o ver alguna de estas palabras Ya sabrán el significado Algunas personas hacen ver a Paulo muy infantil Utilizando este tipo de palabras Ya que según ellos son muy de niños Pero pues creo que eso no importa Ya que a la gente le gusta Y si a la gente le gusta Paulo está haciendo bien con ello Aparte, es algo que distingue a Paulo Y de eso se trata De marcar la diferencia Número 6 Rompió un récord Forever Alone nos confirma que los números de Paulo son totalmente reales Pues les cuento Que en tan solo 24 horas de que fuera lanzado Alcanzó cifras muy altas 5 millones de reproducciones 800 mil likes Y 170 mil comentarios Con ello se demuestra Que de verdad Todo el apoyo Es de personas reales Porque aumenta en proporción También les cuento Que a 3 días de su lanzamiento Se convirtió en el video Más comentado de Paulo Pues si vemos Nena Maldición A un año de su lanzamiento Y más de 500 millones de reproducciones Cuenta con poco más de 190 mil comentarios Al igual que Dan y Eva Que tiene ya 3 meses Y Forever Alone Con apenas 3 días de lanzamiento Había alcanzado los 200 mil comentarios Esto indica que Paulo en verdad Está condenado para el millón Recuerden también que Cristo nos prometió Que cuando Forever Alone Llegará al millón de comentarios Nos daría una sorpresa Así que ya saben Sigan comentando Así que hasta aquí terminamos Con los pequeños datos curiosos Espero les hayan sido de su agrado Comenta cual de todos No te sabías Si me faltó alguno Dime cual fue Y bueno De mi parte esto sería todo Ya sabes que hacer Y si no lo sabes Aquí en la pantalla Te está apareciendo Y recuerda Que venimos con todo ¡Gracias!